¿Qué dices, Jake? A mí no me va mucho el arte ¿Te confesaré una cosa? El coño de tu madre era el lienzo, la polla de tu padre era el vincer ¡Bom! Tú eres arte El arte es saber escaparte, vivir el momento contando el instante Disfrutar del juego con horas delante, resurgir con poco, gozando el viaje Quiero enseñarte lo que es arte para mí, que a pesar de los problemas siempre elijo sonreír Somos pocos y aunque nadie lo valore siempre vamos a seguir Hacer lo que queremos y no debemos lo que nos hace feliz El arte de esa madre que nos cuida y nos educa con amor El arte de la abuela y su comida que nos hace ser mejor Los consejos de ese padre que no quiere que cometas el error El arte de la familia que se quiere y se respetan entre estos El arte de las calles, del sonido que transmite los cantantes El olor de la pintura, los que mueven la cultura El arte de escaparte de una nómina basura Aquellos que eligieron estar fuera del sistema Revelarte cada vez que se cometa una locura El arte de ayudar, hacerlo sin esperanza por no perder la dignidad El arte es saber escaparte, vivir el momento Contando el instante, disfrutar del juego Con horas delante, resurgir con poco Gozando el viaje, el arte, saber escaparte Vivir el momento, contando el instante Disfrutar del juego, con horas delante Resurgir con poco, gozando el viaje El arte, saber escaparte Dimos otra manera para poder encontrarte En parte, puedo confiarte No existe el artista, solo momentos de arte Cada persona física que no se deja llevar Es un momento de arte Cada decisión importante que es la vida Hay que tomar, es un momento de arte Aprende del arte, que está por todas partes Descubre, comparte, algún día morirás No me digas que pensabas que el arte solo era Cojo un delantal, un pistol, una brocha o un lenzo Y a pintar tantas maravillas que te pierdes Por no apreciar los detalles, no nacen las quitas Haces a mi realidad El arte, saber escaparte Vivir el momento, contando el instante Disfrutar del juego, con horas delante Resurgir con poco, gozando el viaje El arte, saber escaparte Vivir el momento, contando el instante Disfrutar del juego, con horas delante Resurgir con poco, gozando el viaje ¿No te gusta el arte? ¿Los videojuegos? Sí Pues ¿sabes qué? ¿Te gusta el arte? Pues sí Has seguido un bocadito Alguien lo preparó para ti ¿Eso es arte? Bocatarte 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 Gracias por ver el video.